La película, A Star Is Born, protagonizada por la cantante y compositora estadounidense Lady Gaga, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia. La película, A Star Is Born, protagonizada por la cantante y compositora estadounidense Lady Gaga, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 29 de agosto al 8 de septiembre. El estreno de la remake del clásico de Hollywood del mismo nombre de 1976 será el 31 de agosto. De acuerdo con un comunicado del Festival Hoy, la película no formará parte de la competencia oficial por el León de Oro. El estudio Warner Bros. llevará la película a los cines a principios de octubre. El film es la primera película dirigida por el actor Bradley Cooper, Silver Lin in Axe Playbook, de la que también será el coprotagonista. Para Lady Gaga, es su primer papel protagónico en cine. La remake de Copper es la cuarta versión del éxito mundial basado en la historia de un músico alcohólico que conoce a una joven mujer e impulsa su carrera. Mientras ella asciende rápidamente, el cae en picada, la primera, A.A. Starisborn, fue rodada en 1976 por Frank Pearson con Barbara Streisand y Chris Christopherson. ¡Gracias! ¡Gracias!